El batallón de artillería de campaña número 2, en coordinación con el CTI, dieron con la captura por orden judicial a dos hombres por el delito de abuso sexual con menor de 14 años en el corregimiento La Fortuna. Los hombres fueron identificados como José Ruiz Castro, de 39 años de edad, y Alejandro Solano González, de 34, quienes serán dejados a disposición de un juez de la República, en donde se les definirá su situación judicial. Gracias por ver el video.